... salió anoche en un evento de la ciudad de México y la primera en llegar fue nuestra amiga Ana Brenda Contreras quien está más que lista para meterse de lleno en el mundo de la música y miren ustedes con quién les gustaría cantar Ándale, eso sí me gustaría porque me encanta Julián, pero un dueto y ya está, no un disco La vida da muchas vueltas, me da risa que eran esas preguntas porque luego salen los titulares de que Ana Brenda está en pláticas con Salmo Hayek y no es cierto, o sea, pero a lo que me refiero es que la vida da muchas vueltas y se da cualquier colaboración musical, ahorita que estoy probando esa faceta, que padre